Las 7 leyes constitucionales La religiosa también presenta un panorama confuso, perfilándose tres grupos Los que pretenden terminar con los privilegios de la iglesia y su poder económico de forma inmediata y violenta Los que se conforman con limitar los privilegios de la iglesia y disminuir su poder económico Y los que postulan conservar los privilegios de la iglesia como garantía del orden social A ver, a ver, a ver, a ver, paren esto, creo que ya la cagué Si es el material de lo de las 7 leyes, o es el periódico de ayer Ah, pues sí, es el material correcto ¿Saben lo gacho que se siente saber que México ha estado hecho mierda desde sus inicios? ¡Qué mala onda! En fin, continuemos En materia económica, los industriales se abrían paso con mucha dificultad Había sendados en decadencia con sus fincas hipotecadas y en proceso de adaptarse a un mundo cambiante Esta situación se complicó aún más con un empobrecimiento generalizado Y como en toda época de crisis, hubo una mayor concentración de la riqueza Y como consecuencia se formó una economía subterránea de sobrevivencia Con prácticas como el bandolerismo y los monederos falsos Es en este momento que el país necesitaba un héroe Y la tripuerza, compuesta por la iglesia, el ejército y los comerciantes Vieron surgir la figura de Don Antonio de Padua María Severino López de Santana Genio volcánico Fundador de la república Libertador de América septentrional Benemérito de la patria en grado heroico Restaurador de las libertades y garantías mexicanas Ilustre vencedor de Tampico Libertador de los pueblos del Anáhuac Padre de los pueblos Protector de la iglesia Napoleón americano Salvador de la patria Y Alteza Serenísima ¿Cómo te quedó el ojo Aragorn? Así es como comienza La leyenda de Santa Ana Y las siete leyes constitucionales Normalmente vemos a Santa Ana como el promotor del cambio hacia el centralismo Y al mismo tiempo su destructor Pero debemos considerar antes que nada Que Santa Ana era un militar que había hecho carrera en el ejército realista Llegando a los grados más altos Dicho ejército fue el instrumento necesario para consumar la independencia Y el vacío de poder formado por el cambio de las instituciones coloniales a las independientes Fue llenado rápidamente por el ejército A partir de ese momento La lucha por el poder no fue regulada por la vida institucional Sino por una cuestión de fuerza Los militares de más alto rango serían los políticos más importantes con derecho a gobernar Y los políticos civiles terminarían por ocupar cargos menores Y el general con mayor capacidad para movilizar al ejército Y realizar alianzas poderosas Era Santa Ana De hecho se podría hablar de que en esa época Había una especie de santanismo Había grupos pro Santa Ana En la administración pública De justicia En los congresos Entre abogados y militares con deseos de poder Entre los comerciantes y grupos eclesiásticos Todo esto colocó a Santa Ana Con una muy clara ventaja Sobre otros militares influyentes En las elecciones de 1832 Triunfaron Antonio López de Santa Ana como presidente Y Valentín Gómez Farías como vicepresidente Pero Santa Ana no tomó el poder Con el pretexto de mala salud Se retira a su hacienda de manga de clavo Posiblemente con el propósito de esperar una definición de la victoria De una de las fuerzas políticas en pugna Así que el vicepresidente tomó el mando Gómez Farías inició la reforma de la iglesia Mediante el aprovechamiento de sus propiedades inmobiliarias ociosas Y la eliminación de los fueros eclesiásticos y militares Así como el inicio de la educación laica Las medidas causaron levantamientos armados Que finalmente decidieron a Santa Ana A regresar a la presidencia Pero el congreso Empezaría una serie de reformas La suspensión de la obligación civil de pagar el diezmo Derogación de la obligación de cumplir los votos monásticos Y cuando se debate la ley sobre provisión de curatos La cuestión más delicada Que implicaba aceptar el traslado del ejército del patronato real Al gobierno independiente Santa Ana se retira nuevamente a manga de clavo Para no sancionar la ley Para los que no sepan Al decir sancionar una ley Es cuando el presidente aprueba la ley Para su publicación y posterior vigencia Sin esta acción del presidente La ley no puede entrar en vigor Pero sigamos El 25 de mayo de 1834 En Cuernavaca se pronuncia la guarnición militar En contra del congreso Las leyes de proscripción y de reformas religiosas Las legislaturas locales Los funcionarios reformistas Y las logias mazónicas El movimiento es encabezado por Santana Pero entre esos puntos Se declara a este protector Y única autoridad legítima El presidente regresaría a la capital Como el salvador de la religión Conversando con miembros del congreso Para que revocaran las leyes emitidas Durante sus ausencias El congreso se enfrentaría a Santana Y pretendería legislar Fuera del tiempo constitucional Santana finalmente se impuso Comunicó al congreso Que el gobierno consideraba terminado Su periodo de sesiones Por lo que en lo sucesivo No reconocería ningún acto De esa asamblea Inclusive recogió las llaves del recinto Y dispuso vigilancia Por parte de la fuerza armada Y así se daba por terminado El quinto congreso El sexto congreso ordinario Convocado conforme a la constitución De 1824 Se reunió en enero de 1835 Estaba conformado principalmente Por centralistas Y simpatizantes conservadores Santana previó que el congreso Tendería hacia el centralismo Y quiso renunciar al poder ejecutivo El congreso no aceptó su renuncia Y de inmediato se dieron a la tarea De revisar lo hecho Por la anterior legislatura El 28 de febrero Se expedía una ley Por la que se desconocía La autoridad del vicepresidente Gómez Farías Cesándolo de sus funciones Ese mismo día Santana obtuvo un permiso Del congreso Para ausentarse Por el tiempo necesario Para restaurar su salud Procediendo el congreso A designar a Miguel Barragán Como presidente interino Entre los primeros asuntos Que ocuparon al congreso Se encontraban El de deshacer La labor reformista Del anterior congreso Decretar la reducción De la milicia local De los estados Distrito federal Y territorios El estado de Zacatecas El más afectado Por tal disposición Se niega a obedecer Al gobierno De la ciudad de México Y vuelve a aparecer El general Santana Para organizar un ejército Y abrir campaña militar En contra de los rebeldes De dicho estado Santana regresa De Zacatecas El 17 de junio Los políticos más destacados Se reunieron en Tacubaya Entre ellos Obviamente Santana Quien aprovechó su estancia Para pulsar La situación política En la discusión Que se llevó a cabo Prevaleció la idea De que el congreso Se convirtiera en constituyente Y realizara el cambio De sistema Pero el congreso Se encontraba atado A poderes limitados Por el texto De la constitución De 1824 Para iniciar el proceso De reforma constitucional Sobre todo Se menciona La inalterabilidad Declarada de la forma De gobierno Que preservaba El federalismo Santana siguió Su camino A manga de clavo Sin poder asegurar Que Santana En estos días Ya había optado Por el centralismo Lo más probable Es que ya había Percibido cambios profundos Que ponían en peligro La federación El 2 de mayo El congreso avanzó Hacia el centralismo Se expidió una ley En la que se expresó Que en el congreso general Residen Por voluntad de la nación Todas las facultades Extraconstitucionales Necesarias Para hacer en la constitución De 1824 Cuantas alteraciones Crea convenientes Al bien de la misma nación Sin las trabas Y moratorias Que aquella prescribe Señaló además Que el congreso Se fija por límites De dichas facultades Las que detalla El artículo 171 De la mencionada constitución Es claro Que esa legislatura No podía otorgarse A sí misma Facultades Que la constitución vigente No le concedía expresamente Y sobre todo Tratándose de una atribución Tan importante Como lo era El cambio De la forma de gobierno El 14 de septiembre Se reúnen las cámaras En una sola Y se declara El congreso constituyente El 24 y 25 de septiembre Se presentaron Dos proyectos de leyes Por la comisión formada El primero de los proyectos Con clara tendencia centralista Se publicó El 3 de octubre Y contenía Las medidas Que se debían de tomar Para prevenir el peligro Que según ellos Entrañaba el federalismo Destacaron las medidas Relacionadas Con el mantenimiento En sus propios puestos De los gobernadores Que a esa fecha Existían en los estados Aun cuando hubieren Cumplido el tiempo Que fijaran Sus respectivas constituciones Pero sujeta Su permanencia Y ejercicio De sus atribuciones Al supremo gobierno De la nación También se impusieron La suspensión De funciones De todas las legislaturas Locales El segundo proyecto De ley Contenía las bases Para la nueva constitución Y se publicó El 23 de octubre De 1835 En su articulado Se señalaron Los temas Que serían motivo De leyes constitucionales Es importante señalar Que como su nombre Lo indica Se establecieron Los principios En que se fundamentaron Las siete leyes Que posteriormente Se expidieron Este cambio Al centralismo Sirve de pretexto A los tejanos Para levantarse en armas Y desconocer El gobierno De México Con la declaración Del pueblo De Texas Fechada El 7 de noviembre De 1835 Se afirmó Que en virtud De haberse disuelto Por la fuerza A las instituciones Federales De México Así como El pacto federal Que existía Entre Texas Y los demás Miembros De la confederación Mexicana El pueblo De Texas Tomaba las armas En defensa De sus derechos Y libertades Y de los principios Republicanos De la constitución Federal De México De 1824 Considerando Que las autoridades Mexicanas No tenían derecho De gobernar Dentro de los límites De Texas Santana Aparece de nuevo En Tacubaya Dispuesto Como en el abril Anterior A realizar Campaña militar Contra los sublevados Pero ¿Por qué Santana El jefe De la expedición Sobre Texas? Bueno El ministro de guerra José María Tornel Nos informa Que realizó Una junta Con todos los generales Presentes en la ciudad De México Y en ella Se dispuso Por unanimidad Confiar el mando supremo De la expedición A Santa Ana Todas las circunstancias Favorecían su causa Sobre todo Estaba su reciente apoyo Al plan de Cuernavaca Y triunfo Sobre Zacatecas Mientras se realizaba La campaña De Texas Los centralistas Discutían La nueva constitución Y es así Como finalmente El 15 de diciembre De 1835 Se promulga La primera De las siete leyes Esta Constaba De 15 artículos Pero ¿Qué contenía? Bueno Pues básicamente Se refería A los derechos Y obligaciones De los mexicanos Se hace una muy completa Declaración De derechos humanos De ellos destacan Los relacionados Con el proceso judicial El derecho de ciudadanía La libertad de tránsito Y de imprenta Pero Leamos un poco De su contenido Primera ley Artículo segundo Son derechos Del mexicano Primero No poder ser preso Sino por mandamiento De juez competente Dado por escrito Y firmado Ni aprendido Sino por disposición De las autoridades A quienes corresponda Según la ley Segundo No deber ser detenido Más de tres días Por autoridad Ninguna política Sin ser entregados Al fin de ellos Con los datos De su detención A la autoridad judicial Ni por esta Más de diez días Sin proveer El automotivado De prisión Ambas autoridades Serán responsables Del abuso Que hagan En los referidos Términos Cuarto No poder secatear Sus casas Y sus papeles Sino en los casos Y con los requisitos Literalmente prevenidos En las leyes Artículo tres Son obligaciones Del mexicano Primero Profesar la religión De su patria Observar la constitución Y las leyes Obedecer a las autoridades Segundo Cooperar A los gastos Del estado Con las contribuciones Que establezcan Las leyes Y le comprendan Tercero Defender la patria Y cooperar Al sostén O restablecimiento Del orden público Cuando la ley Y las autoridades A su nombre Le llamen Artículo siete Son ciudadanos De la república mexicana Primero Todos los comprendidos En los cinco primeros párrafos Del artículo primero Que tengan una renta anual Lo menos de cien pesos Procedentes de capital fijo O mobiliario O de industria O trabajo personal Honesto Y útil a la sociedad Un pequeño paréntesis El artículo primero Habla de la nacionalidad mexicana Segundo Los que hayan obtenido Carta especial de ciudadanía Del congreso general Con los requisitos Que establezca la ley Artículo ocho Son derechos del ciudadano mexicano A más de los detallados En el artículo dos E indicados en el cuatro Primero Votar para todos los cargos De elección popular directa Segundo Poder ser votado Para los mismos Siempre que en su persona Concurran las cualidades Que las leyes exijan Para tal caso Artículo diez Los derechos particulares Del ciudadano Se suspenden Primero Durante la minoridad Segundo Por el estado De sirviente doméstico Tercero Por causa criminal Desde la fecha Del mandamiento de prisión Hasta el pronunciamiento De la sentencia absolutaria Si ésta lo fuere En la totalidad Se considerará Al interesado En goce de los derechos Como si no hubiese habido Tal mandamiento de prisión De suerte Que no por ella Le pare ninguna clase De prejuicio Cuarto Por no saber leer Ni escribir Desde el año 1846 en adelante Si este punto Siguiera vigente Creo que varios Partidos políticos Se quedarían sin personal Segunda ley Esta ley Se compone De 23 artículos Dedicados a la creación Del supremo poder Conservador Toda una joyita jurídica Leamos algunos artículos Para que entiendan De qué estoy hablando Artículo diez Cada miembro De dicho supremo poder Disfrutará Anualmente Durante su cargo Seis mil pesos De sueldo Su tratamiento Será el de Excelencia Artículo once Para ser miembro Del supremo poder Conservador Se requiere Primero Ser mexicano Por nacimiento Y estar en actual Ejercicio de los derechos De ciudadano Segundo Tener el día De la elección Cuarenta años Cumplidos de edad Y un capital Físico o moral Que le produzca Por lo menos Tres mil pesos De renta anual Tercero Haber desempeñado Alguno de los cargos Siguientes Presidente o vicepresidente De la república Senador Diputado Secretario de despacho Magistrado de la Suprema Corte de justicia Artículo doce Las atribuciones De este supremo poder Son las siguientes Primero Declarar la nulidad De una ley O decreto Dentro de dos meses Después de su sanción Cuando sean contrarias A artículo expreso De la constitución Y le exijan Dicha declaración O el supremo poder Ejecutivo O la alta corte De justicia O parte de los miembros Del poder legislativo En representación Que firmen Dieciocho por lo menos En otras palabras Anular leyes O decretos Segundo Declarar Excitado por el poder Legislativo O por la suprema Corte de justicia La nulidad De los actos Del poder ejecutivo Cuando sean Contrarios A la constitución O a las leyes Haciendo esta declaración Dentro de cuatro meses Contados Desde que se comuniquen Esos actos A las autoridades Respectivas O lo que es lo mismo Anular actos Del presidente Tercero Declarar En el mismo término La nulidad De los actos De la suprema Corte de justicia Excitado Por alguno De los otros Dos poderes Y solo En el caso De usurpación De facultades Si la declaración Fuera afirmativa Se mandarán Los datos Al tribunal respectivo Para que Sin necesidad De otro requisito Proceda A la formación De causa Y al fallo Que hubiere lugar En resumen También podría anular Los actos De la suprema Corte de justicia Cuarto Declarar Por excitación Del congreso general La incapacidad Física O moral Del presidente De la república Cuando le sobrevenga Décimo Dar o negar La sanción A las reformas De constitución Que acordara El congreso Previa a las iniciativas Y en el modo Y forma Que establece La ley Constitucional Respectiva Artículo 15 Toda declaración Y disposición De dicho Supremo Poder Conservador Dada Con arreglo A las disposiciones Precedentes Y citando La respectiva Debe ser obedecida Al momento Y sin réplica Por todas las personas A quienes se dirija Y corresponda La ejecución La formal desobediencia Se tendrá Por crimen De alta traición Artículo 16 Los miembros De este Supremo Poder Durante el tiempo De su cargo Y dentro De los dos años Inmediatos Siguientes No pueden ser Elegidos Para la presidencia De la república Ni obtener empleo Que no les toque Por rigurosa escala Ni ser nombrados Para ninguna comisión Ni solicitar Del gobierno Ninguna clase De gracia Para sí Ni para otro Tampoco pueden ser Electos diputados En el tiempo Que señala El artículo 42 De la ley De 30 de noviembre Último Artículo 17 Este supremo Poder No es responsable De sus operaciones Más que a Dios Y a la opinión Pública Y sus individuos En ningún caso Podrán ser juzgados Ni reconvenidos Por sus opiniones Tercera ley Esta contenía 58 disposiciones Trataba sobre El poder legislativo De sus miembros Y de la formación De las leyes Leamos brevemente Lo que decía Artículo 1 El ejercicio Del poder legislativo Se deposita En el Congreso General de la Nación El cual se compondrá De dos cámaras Diputados Artículo 2 La base Para la elección De diputados Es la población Se elegirá un diputado Por cada 150 mil habitantes Y por cada Fracción de 80 mil Los departamentos Que no tengan Este número Elegirán sin embargo Un diputado Se elegirá un número De suplentes Igual al de propietarios Artículo 5 Las elecciones De los diputados Serán calificadas Por el Senado Reduciendo Esta cámara Su calificación Si en el individuo Concurren las cualidades Que exige esta ley Y si en las juntas Electorales Hubo nulidad Que vicie Esencialmente La elección Artículo 6 Para ser diputado Se requiere Primero Ser mexicano Por nacimiento O natural De cualquiera Parte de la América Que en 1810 Dependía de la España Y sea independiente Y se hallaba En la república Al tiempo De su emancipación Segundo Ser mexicano En actual ejercicio De sus derechos Natural O vecino Del departamento Que lo elige Tercero Tener 30 años Cumplidos de edad El día de la elección Cuarto Tener un capital Físico O moral Que le produzca Al individuo Lo menos 1500 pesos anuales Artículo 7 No pueden ser electos Diputados El presidente De la república Y los miembros Del supremo poder Conservador Mientras lo sean Y un año después Los individuos De la suprema Corte de justicia Y de la marcial Los secretarios Del despacho Y oficiales De su secretaría Los empleados Generales De hacienda Los gobernadores De los departamentos Mientras lo sean Y seis meses después Los muy reverendos Los arzobispos Y obispos Gobernadores De mitras Provisores Y vicarios Generales Los jueces Comisarios Y comandantes Generales Por los departamentos A que se extienda Su jurisdicción En cargo O ministerio Cámara de senadores Artículo 8 Esta se compondrá De 24 senadores Nombrados En la manera Siguiente En cada caso De elección La cámara De diputados El gobierno En junta De ministros Y la suprema Corte de justicia Elegirán Cada uno A pluralidad Absoluta De votos Un número De individuos Igual Al que debe ser De nuevos senadores Las tres listas Que resultarán Serán autorizadas Por los respectivos Secretarios Y remitidas A las juntas Departamentales Cada una De estas Elegirá Precisamente De los comprendidos En las listas El número Que se debe Nombrar de senadores Y remitirá La lista respectiva De su elección Al supremo Poder conservador Este Las examinará Calificará Las elecciones Ceñéndose A lo que Prescribe El artículo 5 Y declarará Senadores A los que Hayan reunido La mayoría De votos De las juntas Por el orden De esa mayoría Y decidiendo La suerte Entre los De números Iguales Artículo 12 Para ser senador Se requiere Primero Ser ciudadano En actual ejercicio De sus derechos Segundo Ser mexicano Por nacimiento Tercero Tener de edad El día de la elección 35 años cumplidos Cuarto Tener un capital Físico O moral Que produzca Al individuo Lo menos 2.500 pesos Anuales De la formación De las leyes Artículo 25 Toda ley Se iniciará Precisamente En la Cámara De Diputados A la de senadores Solo corresponderá La revisión Artículo 41 La fórmula La fórmula Ella se llamará Gran México Y tendrá Su secretaría De la defensa Contra las cucarachas De Marte Coincón De la fórmula De la fórmula De la fórmula Gracias por ver el video.